Alúmbrame la puertita, como que vi a alguien ahí. ¿Qué es eso? Vamos para acá, ya me dio. Hace para acá, hace para acá. Hola, hola, bienvenidos a este su canal, Siron. El día de hoy, como ya vieron en el video, vamos a hacer una exploración urbana. Quédense hasta el final del video, vamos a ver qué encontramos. Espero y les guste. Nos encontramos ya aquí en la calle. Esta calle la llaman la calle de los lamentos, ya que cuenta la gente que se oyen a partir de las 2, 3 de la mañana, unos lamentos horriblemente feos y que han escuchado a la famosa Llorona, han escuchado caballos, cadenas. Entonces vamos a explorar esta calle. Como pueden ver, ya estoy aquí. Se ve completamente sola y oscura. Y estamos aquí, solamente mi papá y yo, y vamos a hacer esta gran exploración. A ver si nos asustan. Es cierto, esperemos que no. Vamos a hacerla, quédense hasta el final del video. Espero y les guste. Supuestamente en esta casa nadie vive, ya que después del temblor que hubo, bueno, se derrumbaron algunas paredes, la volvieron a construir, pero ya nadie vino a vivir aquí. Dicen que se oye como que alguien rasca o se oyen lamentos o se oyen cosas extrañas en esta. Pero bueno, si pueden ver, no. Que se ve un mojo ahí, entonces se me va el patatús, pero no. Estamos aquí grabando los árboles, porque dicen que los árboles se llegan a escuchar cosas o a ver cosas. Lo que nos estaban platicando, que aquí en esta casa se apareció un monje, que por eso los dueños pusieron una virgen. Una virgen, sí, porque dicen que se apareció un monje. Y se oían muchos ruidos en la noche, muchos lamentos. De hecho, ahorita traigo acá la lamparita y ya estoy alumbrando aquí el árbol para ver si vemos algo. Porque dicen los dueños que, bueno, se oyen cosas, se ven cosas. ¿Escucharon eso? ¿Escuchaste eso? Sí, se alcanzó a oír, se oyó como que un grito. ¡Ay, qué miedo! Se escuchó así hasta medio escalón. ¿Escuchaste? Se alcanzó a oír como cuando grita un niño, como un tipo lamentable. ¿Verdad que sí? Se escuchó. Pero aquí está. Ahí está, ahí está. Se oyen como voces. ¿Qué es eso? Vamos para acá, ya me dio. Así para acá, así para acá. ¿Se alcanzó a oír? Sí, sí. Se escucha. Es en la casa que les comentaba que está abandonada. Ahí es donde se escucha, mira. Sí, es como que estaban abriendo. ¿Abriendo el saguán o no sé qué? Pero no hay nadie, ya venimos a regresar. Mira, ya se dejó de escuchar. ¿Lo viste? Ya no se escucha nada. Y los perros empezaron a ladrar. Les digo que aquí fueron donde se empezó a oír como que iban a abrir el saguán, pero pues les digo que aquí dicen que no vive nadie. Entonces ya regresamos, pero no se escucha nada. Ahorita vamos caminando. Vamos a ir a otra de las casas que están aquí, que dicen que se apareció una señora de blanco. Entramos en esta casa en construcción que está aquí, en esta calle de los lamentos. Dicen que se quedó inconclusa porque espantaban a los trabajadores, a los que estaban haciendo la obra. Entonces vamos a investigarlo un poquito a ver qué encontramos. Ya saben, si ustedes ven algo en el video, déjenmelo en los comentarios, por si nosotros no vemos alguna cosa. No me estén cuidado porque están los palos y nos vayamos a caer. Miren, si se dan cuenta. Es raro esto. Aquí hay una puertita. Una puertita, quién sabe por qué. Toda extraña. Si te das cuenta, es tan raro. No, pues sería entrar. Pero ahora sí que por el contenido, hija. Pero bueno, si quieres yo me paso y tú me grabas. Todo como alguien ahí. Se ve como una personita. Se ve como algo raro. Es que lo raro es que es una puerta chiquita. Una puertita. No, es una puerta normal. Si se dan cuenta. Todo se quedó. Vean aquí los árboles. Aquí, échale luz a los árboles. Se ven súper tenebrosos. O sea, ve qué miedo. Se escuchó. Se escucharon voces, ¿se viste? Sí, sí. Se escuchó. Se escucharon voces, ¿se viste? Yo como que alguien dijo algo. Como que hablaron aquí al ladito de nosotros. Y ve, todo está oscuro. Alúmbrales ahí para que vean. Que todo está totalmente oscuro. Es un puro arboleda. Aquí no hay nada de que nada. Se ve muy tenebroso. A ver, échame luz para allá la puertita. La de acá. Parece que había luz. Ajá. Sí, por eso te dije que me echaras luz. Para ver. Es que, ¿sabes cuál es la cosa? Que aquí hay muchos árboles. Sí. Entonces, aquí hay árboles y solo. Ve, pero ve, o sea, dejaron, o sea, ni siquiera se cerró, o sea, se quedó así a media, ¿ya viste? Y si se da cuenta, ahí está un árbol, ahí está el árbol, el melito arriba. Ajá. Los perros empezaron a nadar. Ajá. Ay, ay. ¿Se oíste? Como un bote. Como un bote. A ver, alúmbrame acá. Como que acá arriba me cayó algo. Ajá. Alúmbrame ahí. Como cuando agarran un bote con algo. Cuando alguien está trabajando, como que algo se oyó. Así se escuchó. Así se escuchó. Así se oyó, Blinky se oyó. Ajá, pues vamos a ver si... Captamos algo. Todo lo que captemos es por su contenido para ustedes, amigos. Pues vas. Voy a pasarme. Pues vas tú primero. Si veo que te jalan, ya no me meto en una sierra. Vamos. Qué mierda. ¿Qué es esto? Está todo... Aquí está todo... Aquí está todo inconcluso, vean. O sea, de verdad, dejaron la obra inconclusa. Se quedó así inconclusamente inconclusa. Como que... Como que... Allá también se ve muy feo, muy raro. Es que si se da cuenta es puro arduo. No se ve nadie, ¿verdad? Solo se ve uno. Está completamente... Yo también, todo es feo. Pero sí, un perro. El perro ladra. Y aquí, mire, el alumbrame para abajo. O sea, todo está en construcción, ya viste? No, no, no hay nada. Oye, 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 oye. Se oyó el lamento. ¿Se oyó el lamento? Sí, sí, lo alcancé. Espero que lo hayan alcanzado oído. Oigan. Se está oyendo oído. Eso se oyó como tipo lamento. Lamento algo raro. Y ya está haciendo muchísimo aire. El aire, sí. Estamos casi en la autopista. Ok. Por eso sí... ¿Se oyó? ¿Se oyó? ¿Se oyó o no oíste? No, es que estoy viendo ahí. Parece que alguien se asomó. ¿En dónde? Allá abajo. Ahí, por ahí, alguien se lo hizo. ¿Se oyó? Vamos otra vez para adentro. Vas, tú primero. Es que la puertita ahí está tan chiquita para aquí. Pues, a lo mejor tenían un perro. O querían que saliera. Oiga. Sí, se escuchó. ¿Se alcanzó a oír? A ver, vamos a caminar hacia allá. Espéreme. Alumbra ahí a ver por si se ve algo. Uy, Dios. Voy a caer. Tenga cuidado aquí. Uy, me espanto eso. Es un árbol. Es que de repente te pongo la luz. También está muy pegado el árbol, ¿no? Sí, claro. A ver, alumbra. Es que el árbol se ve raro, miren. Como que tiene una forma extraña, ¿no? De como una mano, como, no sé. No sé. A ver, alúmbrame aquí en la puertita, en frente. Ahí está. Aquí se ve que iba a ser una puerta. ¿Verdad? Sí. Es que es todo arancionista. Aquí no se oye nada. A ver, alúmbrame la puertita. Como que vi a alguien ahí. No lo sé. Venimos de alguien. Sí, como que alguien pasó. No sé si lo captó la cámara. Es que no ha estado un día alumbrando. ¿Cómo se veía la sombra? No lo sé, pero se vio como que alguien pasó en la puertita. ¿Quiere que me asome? A ver, vamos. Vamos a ir de regreso. No más por ustedes. Así que denle muchos likes a este video, por favor. Compartan y suscríbanse. Ya saben. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Se escuchó este? Pero, ¿qué quiere que aquí es donde se siente como más frío? Y aquí es donde le digo que parece que vi a alguien que se asomó. Ahí se ve una sombra. Ahí se ve como si estuviera alguien. ¿Dónde? Ahí. Pues seguimos aquí en la casa que entramos de construcción. Vamos a hacer otro recorrido. Vamos a salir a la calle para que veamos si escuchamos algo o vemos algo. Ya ven que les comento, como dice en el título, es la calle de los lamentos. Aquí hemos escuchado algunas cosas. Allá afuera también. Si quieren la segunda parte de este video, suscríbanse, compartan el video, dejen muchos, muchos likes para que les suba la segunda parte. Ahorita vamos a seguir recorriendo y haremos la segunda parte para ustedes. Ahorita vamos a seguir recorriendo y haremos la segunda parte. CC por Antarctica Films Argentina